La gente que se reinventa, nosotros aquí los apoyamos un 100% y mire, este es el caso de Carolan Cake & More. Carolan Santiago, junto a su familia, tenían un negocio familiar, una cafetería y a raíz de la pandemia, lamentablemente, les tocó cerrarla, como a muchos en Puerto Rico. Carolan había tomado un curso de repostería y con la ayuda de su esposo e hijos decidieron reinventarse en su propio hogar, dedicándose a la confección de bizcochos, Candy Bar, todo tipo de dulces y postres para toda ocasión. Lo consigues en las redes como Carolan Cake & More. Ahí está, mira, mira, está hermoso, mira las paletas, mira las paletas. Viene Tatín por ahí, no, viene Tatín por ahí, Tatín viene por ahí y Tatín siempre pide para aquí para llevar. Nosotros vamos a una pausa, vengo rápido, ese Puerto Rico gana, vamos allá.